Sí, una semana no tan larga y ya preparándonos para un partido complicado como siempre lo ha sido León en su casa. Pero bueno, siempre con esa ilusión de hacer un buen partido. Sabemos, somos autocríticos, que hoy nos toca recibir lo que nos tengan que decir, lo que se tenga que decir, lo que tengamos que escuchar, es parte de la vida de un deportista de alto rendimiento. Por supuesto, con esa responsabilidad de venir todos los días a entrenar, con muchas ganas de poder revertir la situación. Que bueno, creo que tenemos la capacidad y tenemos el compromiso, ahora es importante llevarlo a cabo en el partido. Justamente como lo mencionas, ¿qué hace Carlos para que el equipo salga de esta mala racha? Te digo, hoy por hoy hay que enfrentar a León con mucha responsabilidad, con ese amor al escudo, que bueno, al menos hablo personalmente un poco de mi parte, que todos los fines de semana al menos lo intento. A veces se podrá, a veces no. Pero bueno, pues preparándonos al 100% mentalmente también es difícil como deportista una derrota y luego ir con tu familia, con tu sociedad, con tus amigos, con la laguna. Todos sabemos que cuando el Santos gana, bueno, Torreón, Gómez Lerdo, pues está contento. Entonces, qué mejor que el sábado ante un buen rival, que siempre sea complicado, hacer un buen partido, ganar. Eso lo tengo en mi visualización cada semana y te digo, lo trabajo intensamente. Al menos trato de convencerlos a todos que tenemos herramientas positivas para poder salir adelante de cualquier circunstancia. Carlos, cada que Santos va a León, se escucha mucho esta estadística de que solo se ha ganado una vez en la historia. Pero también es una nueva oportunidad para romper esa estadística, ¿no? Sí, me tocó estar, de hecho, en ese plantel en el que ganamos con el profe Chepo La Torre. Te digo, cada fin de semana, gracias a Dios, nuestro trabajo nos permite dar una oportunidad de demostrar lo que somos dentro del campo. Y, bueno, qué mejor escenario, como lo es León, para poder hacer un buen partido, para poder, más que nada, el triunfo, disfrutar de un buen encuentro. Hay que enfocarnos, te digo, en las cosas positivas. Y lo más importante hoy por hoy, sin duda, es darle alegría a la afición que hemos sufrido juntos. Es una realidad. Pero, como te comento, todos los días nos levantamos con esa ilusión de salir adelante de cualquier circunstancia adversa. Hoy por hoy, pues, bueno, tenemos esa ilusión de ir a León a hacer un buen encuentro. ¿Cómo esperas tú al rival? Y, por supuesto, ¿cómo esperas el partido? No, espero un partido muy difícil. No, dejo de ser una plaza complicada, con grandes jugadores seleccionados, gente de mucha experiencia. Entonces, te digo, va a ser un partido complicado, ríspido. Y si hay que correr, barrernos, lanzarnos, 150, 130 minutos, los que sean, es la única forma para poder conseguir un buen resultado positivo. Y hoy por hoy, el resultado positivo para nosotros nomás es el triunfo. Gracias. 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 Gracias.